Cholulita Dos amores, Mari y el Pequeño Rey Por tu rey es el que manda Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Y no me cago en el mundo Y mi niña bonita Me gusta la cumbia Mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu pollera Mi niña bonita Mueve tu pollera Mi niña bonita Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Y esto se va desde la colonia Libertad, para el sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, hasta Queens Nueva York, y toda la familia Pérez, y unidos cumbia. Y esto se va desde la colonia Libertad, para el sonido Libertad, para el sonido Libertad, para el sonido Libertad, para el sonido Libertad. Y esto se va desde la colonia Libertad, para el sonido Libertad, para el sonido Libertad. Y esto se va desde la colonia 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 Libertad.